Buenos días, buenos días, bienvenidas a otro vlog, hoy es jueves, entonces tengo que salir, voy un mandado, pero ahorita regresamos pronto, primero Dios, tengo varias cositas que hacer, Daniela anda allá en los apartamentos, entonces allá voy a ir, me ocupo algo de allá, traigo Danielito, saben que tengo ganas de, quiero unos pistachios de esos de vinagre, voy a pasar por unos antes de irla, porque en las otras tiendas nunca hay, nunca hay de esos que tienen como vinagre, Buenos días Danielito Ríos, buenos días, buenos días, venimos por los pistachios, estos son los que queremos, ¿Puedes quedar conmigo? ¿Por qué? No, nada. Ay muchachas, de acá ya tengo cajas, y más cajas, y más cajas, nunca había tenido tanto despapallo, este, acabo de llegar a esto, ay, que iba a pasar a la tienda por algo que me encargo Daniel, pero ya no pasé porque me habló el muchacho del pere, que estaba aquí afuera de la casa, que si podía venir y yo, oh si, tenía unos paquetes y me cojo tres cajas y esto te va a arruinar, aquello no es para mí, para la pinta, pero no, eh, el control, aquí lo dejaste, me pregunta si aquí iba a llegar hasta mayo, ¿sabes cuándo? ¡Ay, espérame! ¡Ah, qué lindo! 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 ¡Ay, como que las veo muy bonitas! ¿Qué les pasó? ¡Muchas, estoy estrenando! Bueno, ya llegó la cámara nueva, es esta, estos apenas, sí, estos clips apenas son de la cámara nueva, la cámara nueva, se siente bien apretadita, siento que la luz ya no se refleja como antes, ¿verdad que no? Como se ve poquito aquí, pero no, nada comparado con la otra. Eh, muchachas, qué rápido se me ha ido el día, ya son las dos, ya tengo que hacer de comer, ¿a qué horas? Tengo coliflor aquí, no sé qué quiero hacer, no sé si quiero nada más así guisarla, o hacer un puré de coliflor, o arroz de coliflor, o nada, no sé, tengo que hacer algo. Mmm, tengo hambre. ¡Ay, lo que hice! Ya quebré esto, se quebró uno nada más, ¿verdad? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Se cayó en el entorno! ¿Vidrio? Sí, vidrio, ¿se quebró uno o dos? ¡Ay! ¡Ah, sí, 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 son muchos pedacitos! Ok, hice esta pasta, que es keto según, este, vamos a ver qué tal sabe, el pollo ya se mandaba quemando, me fui para abajo y luego Danielito, ¡eh! Voy a avisarme, que la comida se te está quemando, voy a probar la de sal, a ver qué tal, porque tú estás tan creñudo tú, hombre, ¿quién estás esperando? Que la papi abra por esta, ¿sí? Sí ¿Ya lo quieres ver? Ajá Miren, este es el letrero, ¿qué dice? ¡Chingale! No sé por qué, pero quiero ver esta todos los días ¡Chingale! Tú no puedes decir eso, es una mala palabra Sí, ya no la voy a decir, ¿ok? Porque luego Santa no me trae regalos Miren, qué precioso Miren, ayer también llegó este, que es el mueblecito que ordené para allá abajo, para el basement Y a Daniel, ayer me lo sacó ¡Ah, ya llegaron! Miren, qué hermoso Dailin llegó derechito al brincolín, me peló ¿Crees que le pongo aguacate? Miren, yo ya no aguanto el hambre Ya le serví a Daniel, a ver si viene ¿Se acuerdan la otra pasta que probé que no me gustó, que parecía que sabía raro? Esta no sabe así, esta sabe buena Sabe más a pasta ¿Qué tal se te hizo la sopita? Está bien buena Muy buena Pues es keto No, no sé si no es keto ¿Verdad que no? Sí Pues... Ya sabes, pero vas a decir No, está bien bueno, pues el pollo está bueno ¿Y la sopa por qué es keto? Entonces es keto Pero revolví de dos y una es como... Sabe como acidita, como raicita de algo, no sé ¿Está buena? ¿Y la crema? Mmm... La crema es esa Esa bote de... No me cree Está muy bueno para ser real Pa' que vean Esto sí podía comer diario ¿Sí? Podría hacer dieta de esto Con esa sopa y ese pollo Ok, ya dijiste No quemando Como dorando nomás así Pero él escuchaba que... Se escuchaba que tronaba Pero la tenía como al uno No Ay... No, ya estaba eso No Uy, se electrocuta ¿Ya lo conectaste? ¿Ya lo conectaste? ¡No puede seguirme! No 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 Miren, nos terminamos todo Ahorita estamos platicando Daniel y yo ya come y come Está bien rico Sí, les he dicho que aquí se la pasan Estos niños Aquí te la pasan Haciendo ejercicio A ver, a ver Oh wow, están bien fuertes ustedes Ay, Danielito, se quebran Me estaba noqueando de sueño Pero les quiero publicar un video Entonces Entró para allá, para el baño Y les ando consiguiendo los links del video Entonces me hice mi cafecito Mi segundo café No todos los días me tomo dos cafés Pero hay veces que se necesita Y hoy son las ocho ya Entonces como que, no sé Como que ya hasta ahora tiene un sueño Pero quiero acabar de hacerles esto Y quiero ir a correr allá abajo A caminar en la caminadora un ratito Y a luego meterme a bañar O primero doblar ropa y luego caminar Y luego meterme a bañar Y sacarme el pelo Pero sí, esos son los planes del día de hoy O y cargar todas esas cajas en la troca Para que mañana se las lleve Daniel Porque según nos las íbamos a llevar hoy Pero nomás no ¿Sí ven qué bonita se ve esa planta? Me gusta ahí Me gusta, me gusta Siento que le hacía falta algo ahí en ese espacio Me gusta Muchachas Que sí Vamos a quitar el árbol el 10 de mayo Muchachas Vamos a acomodar unas cosas Según que Adeline me va a ayudar Porque yo quiero que se duerma Que se meta bañada Pero no quiere la niña Entonces Vamos a recoger Oh, les iba a enseñar ¿Lista? Oh, Dios Vamos a recoger ¿Verdad, Adeline? Oh, no Ah, se quebró No sé cuántas veces se me ha quebrado esto Según compré uno nuevo Ya, valió Uy, mira acá tengo más brochas sucias Ahorita vamos a lavarlas, ¿ok? Andamos, Adeline anda apartando las brochas sucias Muchachas Tengo un desastre aquí Ya no cabe ni un alma más Estoy apartando ropa sucia Este Para Echarla a lavar Mucha ropa sucia Miren qué sucia esta Mira ¿Eh? Así esta sucia Me está descubriendo, Adeline Tengo muchas cosas Y todavía no están tanto pesados Está poquito Danielito comiendo en mi Si llevo un nuevo Niño ¿Te cortaron el pelo? A ver, modelo ¿Los muchachos te lo cortaron? ¿Ah? ¿Por qué no te llevo con los muchachos? Adeline, ámonos a bañar Oh, miren Esta es la silla Que va a ir para abajo También me la arrumó Daniel Pues ya nomás le puso las patas Pero las dos van a ir para abajo Miren ¿Sí te gusta la silla? Sí No Dailin me ayudó aquí a lavar brochas Pero Nomás me Hizo un mojadero Entonces las tuve que lavar bien Pero no acabé Mañana Les sigo toda esa Iré, enseñarles toda esa bolsa Tenemos que lavar No son tantas Hemos lavado más Vamos a laver eso No Las maltrata Despacito El tecito de la noche De 20 Le estoy ayudando a hacer tarea ¿Lo traigo? Ajá Ok ¿Ya lo coloriste? Sí ¿No se ve? Buenas ¿A dónde vamos a ir? ¿A allá o aquí? ¿A allá? Miren cómo vivo yo El aire Me salí de bañar Y luego vine con Daniel A algo A una cita Y Daniel Sonzacana ¿No? ¿Quién sonzacó aquí? Tú Llegaste Ya no trabajes tanto Vamos a comer Que vinimos aquí ¿Es aquí? Ah, no sabe Me ayuda ¡Qué bonito! Son como los que tenemos Mira Los de nosotros Están como tres veces más gordos Oye Huele a chilito bien bueno ¿Verdad? ¿Se pegó en el cachete? Voy yo Antes de que me empiecen a decir No, ya no voy a hacer más dieta nunca en mi vida Porque ayer me pelearon ¿Quién las entiende? Le digo a Daniel Que si se cuida uno No está bien Nada les parece Y si come uno así Tampoco les parece Ni modo Va a comer así Miren Aquí nada más ¿Le vas a llevar algo, Daniel? Tienen esta línea de comida Nada más Pero está rico Daniel tatuando a su hijo A sus cortos tres añitos Sacamos unos tatuajes de ahí Y luego Miren ¿Qué? Y me... ¿Daniel? ¿Sí ven lo que dice? Dice Que busca... Le salió a Danielito Pero yo iba a agarrar esa galleta Y agarré otra Dice Mira por el penny Que te va a dar suerte Y en cuanto llegué Y me senté aquí Estaba un penny ahí Y lo junté Ya lo guardé ¿Verdad, Daniel? Sí Mira, y sí me traje el papelito Y luego lo de los tatuajes Oh, que... No Agarré un café Que íbamos a sacar Ah, unos tatuajes Y ya, ¿qué dijiste tú? Que el toro Que quería el... Y te dijera ¿Cuál quieres? Y ya dice El toro Y lo metí Y salió el toro Y ya luego Danielito ¿Cuál quería? Y él quería No, él quería El alacrano Mírate ¿Qué era aquí? ¿Qué era aquí? Ahí va con mi tira ¿Dónde? Hola Siempre que Daniela agarra la camión Tira de ahí va Tengo que mover Ahí va Daniela Siempre que agarra La camioneta Tengo que moverlo Yo otra vez Porque estoy más cortita Entonces, compré otros lentes Estos apenas Fui por ellos El paquete Porque Todos los otros que tengo Se les caen las Los fierritos Sí, vamos a limpiar la troca Dijo papi Que tengo que ordenar Unos Plastiquitos para aquí Porque tengo como dos pares de lentes Que me gustan mucho Pero no tienen eso Y se les ha caído Ya vamos para la casa No puedo creer Si es que nos Entretuvimos por acá Una vez al año No hace daño Berry No, cómetelo Para que me ayudes Pero ya me comí Una canela De la noche Pues ahora también ¿Le echaste todo? Ajá Ok, ya no hay ¿Qué es esto? Es el plátano Yo le pongo un plátano Y sabe bien rico No, yo con estos ayudantes Muchachas Acabo rapidísimo Si vieran Me ayudan muchísimo ¿Verdad? ¿Pero estás tres? ¿Tú me ayudas mucho? Lo corté Lo cortaste Con este A ver Tardo nomás Cuando le ayudan A uno Según ellos Miren Ahí la lleva Apenas lo puse ¿Qué bonitos quedan? Tiene pedazos de plátano Nomás le puse uno Porque si le pongo dos Queda muy Muy espeso Y luego ya no tengo Para ¿Puede que le eche más leche? El tenedor Tráetelo ¿Tú le pones? Así Dale Trae un vestido Y se cambia Danielito Danielito A comer otra vez Danielito Daniel me anda ayudando A echar cosas A la truca ¿Está pesado? ¿Sí quiere naranja? ¿Tú Danielito? ¿No quieres? Ándale Ponte tus zapatos Danielito Muchachas Les platico Yo ando bien peinada Me bañé bien temprano Les digo que hice un poquito de ejercicio Y ya Era como las 8 de la mañana Y luego me metí a bañar Y salí como antes de las 10 Y Ay andaba bien adolorida Con media hora que hagas Ay estaba bien adolorida Como bien pesado mi cuerpo Me sentía bien cansada Y este ¿De qué sirvió la bañada? Si me la he pasado todo el día afuera Me iba a planchar el pelo Pero ni me peiné No ocupo decirles La cenota Este Me la he pasado afuera Con los niños Ya está medio frío A mí con el aire Buenas tardes Buenas tardes Bienvenidas No sé si va a estar esto Con el vlog de ayer Ayer ya no les hice Este Vlog Este ¿Qué hicimos? Llegó Adrián y Yasmina En la noche Estuvimos Trabajando un ratito Y luego nos pusimos a platicar Y ahí estuvimos Contando pennies Hasta No chismense Pennies Porque O porque empezamos a investigar Que hay un penny Del ¿Qué? 1944 Que vale Dinero Entonces Ahí tenía yo un montón Y lo saqué Y estábamos buscando Ay no encontramos nada Pero Solo Dios sabe Que tal y que ustedes Lo tienen en su casa Búsquenle muchachas Hay un monedas Que valen dinero Entonces A lo mejor Lo tenemos ahí En un galón En un bote Y ni cuenta Nos hemos dado Rásquenle Investiguen en internet Hay monedas Que valen Dinero Hoy vamos a ir a Celebrar El cumpleaños De Sonoa Sonora Sonora Dice Danielito Pero es Sonoa Sonoa Sonoísa Le van a hacer algo Ahí con mi hermana La niña es hija De mi sobrino Eric Por si no sabían Es esa muñequita Güerita Que anda por ahí Que la trae mi hermana Que a veces sale En los vlogs Es mi Sobrinieta Esos chancas de Spider-Man ¿Cómo se llama? Spider-Man 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 Yo sé Pero me lo gasté Pasamos por unas papas ¿Para qué quieres dos, Dele? ¿Por qué quieres? Porque Daniel Él no quiere Miren, yo siempre me veo así Cuando Daniel me carga de cosas ¿No? No tanto, ¿sí? Sí Y luego hasta en los pies Nunca me caben los pies Y me traigo un montón de cosas A llevar Muchas Fuimos a No, ¿qué vamos a ver? Yo pedí un café Estaba bien bueno Estaba ya en la café No, 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 no No muerde No muerde Pero es así Están viendo Cosas en Facebook Estoy bien adolorida Con trabajos me puedo subir a la troca y bajarme No se diga sentarme en la tarde ¿Sí? ¿Te ha pasado? ¿Se hubieran visto los ejercicios más mensos que hice? ¿Qué? No pensé que me iban a servir Como cuando lo estaba haciendo ¿Qué? No pensé que me iba a servir ¿Y qué? ¿Hm? ¿Y qué? ¿Ejercicios? ¿Cuáles son chicas? Hoy no bajamos nada de la troca ¿Tienes algunas cosas para beber? Sí Unas leches Apenas bañé a los niños Y ya andan arriba En el brincolín ¿Qué pasa? Ya se te secó el pelo Mi diente se siente que está volteando para este lado Sí Vamos a ir con mi hermana Vamos a ir con mi hermana Oh sí Debería de arreglar el regalo, ¿verdad? Mañana es domingo Va a ser el día de las madres ¿Qué nos vas a traer? ¿Qué nos vas a traer? No Tiene sed aquí No venden cosas para niños Va a la licor a agarrar algo Porque ya vamos con mi hermana Ya muchachos ya nos vamos No sé por qué ando manejando yo Daniel se bajó la licor Oye, es la pelea ¿Qué? ¿La pelea del Canelo va a pelear? Canelo 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 Álvarez Qué rápido Dale, dale Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos aquí Despierta Sonoa despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Ponla Apagala 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 ¡Gracias!